Ya saben que nos ayuda mucho, aunque sea poquito, no importa, nos sirve. ¿Qué más? Mire, vea hoy lo que hace López y escuche este video de cómo acusaba al PRI de comprar votos. Hace López exactamente lo mismo, no tienen madre. Mire, vamos a ver este video. Ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad. Utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI. Y del gobierno. Al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público, no ganaría la mayoría de las elecciones. Moderno, para decirlo en términos... No tiene vergüenza este cínico. ¿Alguna de ustedes de ese poema maravilloso, que es un mini poema, que dice que de viejos hacen todo aquello que cuestionaron a los 20? A ver, adivinen de quién era. Es un poema que hoy les queda comadillo al dedo a toda esta bola de farsantes. De viejos hacen todo aquello que cuestionaban a los 20 años. Del gran José Emilio Pacheco. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Memelandia. ¿Cómo ve este tuit? El productor de narcoseries Epic Meno Ibarra, después de escuchar que López aceptó que fueron criminales con autoridad local quienes ordenaron la desaparición de los normalistas. ¿Qué pena y si en fuegos nada tuvieron que ver? Y que se nos desmaya. ¿Cómo ven? Se desmayó. El narcoproductor. Estamos valiendo. Mauser. Gracias. ¿De Mario Maldonado? ¿De Mario Maldonado? Ah, es la columna de Mario Maldonado. Mire, la verdad es que Mario Maldonado no creo yo que... Seguramente da información, dato duro, que es su especialidad de Mario. Es un joven articulista o columnista que regularmente es muy certero. Seguramente dice que va a ser difícil que gane. A mí me parece que va a ser muy difícil que gane. Pero decir que va a ser difícil no quiere decir que estén en contra. ¿Qué más? Vamos a ver estos tuits. El secretario particular de Fox le entrega al presidente nacional del PAN la solicitud de desaforo de López. ¿Ya ven quiénes son estos? Estos farsantes que hoy son morenistas. No, bueno. No tienen vergüenza. Para que vean cómo... De congruencia no tienen nada. Jorge Lara, ¿por qué a Sheinbaum le estorba el Poder Judicial? ¿Por qué quiere anular la transparencia? ¿Por qué pretende un gobierno autoritario sin contrapesos ni controles? ¿Por qué deben cubrir a López y a su grupo por la corrupción en Pemex, Egalmex, Conade y los desvíos millonarios de programas sociales? ¿Por qué quiere evitar que se investigue el origen de los recursos de su campaña ilegal? ¿Por qué busca impunidad para ella y los suyos por la línea 2, el rexamen, etcétera, etcétera? Tiene toda la razón el maestro Jorge Lara. Damos un abrazo. ¿Qué más? Reforma. El gobernador Samuel García ha destinado 20.3 millones de pesos en el último mes para promocionar su imagen en Meta, así como otros dos cuentas del Estado. Este güey se está gastando el dinero de los regios, de los nuevoleoneses, en su imagen. Pero si ustedes de Nuevo León no son capaces de hacer una manifestación e inventarle su mouse a este, bueno, yo me rindo. ¿Qué más? Bueno, dice, caminando por la mexicana a las 8.30 de la mañana, chequen a quién me encontré, al eterno vividor de nuestros impuestos y en una de las zonas más caras de la ciudad. No de traje ni listo para ir a trabajar y obvio, ni listo para correr. Claro que no, pues no. Anda de holgazán. Es un vividor que nunca ha trabajado igual que el papá y que nunca va a trabajar. Ah, pues porque lo mantienen, lo mantenemos nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? Moneritos, hoy estuvieron muy buenos. Versión aspiracionista, ahí está el Nobel, ¿no? El maravilloso Isaac Newton. Luego, versión Chaira. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer petróleo? No, bueno. Pues sí. Ya no es como antes. 2 de octubre no se olvida. Esos sí eran buenos tiempos. Sí, pues ya no es como antes. Morena, la esperanza de México. ¿Cómo ven? Atrapada por el crimen organizado. Feo, ¿no? Pues sí. No se olvida cuál fue nuestro error. No haber hecho nuestros socios al ejército como lo ha hecho el caudillo o macuspano. ¿Cómo ven? Díaz Ordaz y Echeverría quemados en leña verde. Fue el Estado, fueron los fifís, tómala. Ahí está Díaz Ordaz y el Estado Mayor Presidencial. Y el ganso, arriba de los militares. No, bueno. No tienen vergüenza. ¿Qué más? 1968, 20, 23 militares, represión militar y militares empresarios, empresarios. Pues sí. Es la misma, ¿no? Pues sí. ¿Qué más? 55 años después, en el 68, el ejército solo siguió las órdenes del comandante supremo. Bueno, esto lo dice López. ¿En serio? Bueno, les digo que le dieron la pastillita equivocada, ¿no? O se les olvidó dársela. Ok, Andrés, me plagio, pero conmigo no hay cuatro pecs. No hay pecs. No fue el ejército. No, pues no. Como ven, el mejor homenaje para los jóvenes del 68 es ganar el 24. El mejor homenaje es que pierdan, güey, dice la línea adorada del Metro, pues sí. No se olvidan. No, bueno, esta señora no tiene vergüenza. ¿Qué más? No, Marco. ¿Qué más? Vámonos a la frase del día. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Confucio. Efectivamente. A ver, esto le queda como anillo al dedo a Xochitl. Querida Xochitl, algo hay que hacer para convertir esa campaña en un campañón y ¡pum! Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, pues entonces estás peor que antes. Confucio. Ya nos vamos. Pásenla bien. Apenas es martes. Adiós.